Música Bueno señores Hay mas Mas Y mas Mucha noticia hoy Hoy no parece domingo pero es domingo Muchas informaciones Acontecidas En el país Señores Esta si que yo Lamento Dos Jóvenes Se pasean En una motocicleta Por diversos puntos De Villa Altagracia Buscando Personas para atacar Arlo ponme el video para yo ir hablando Con el video puesto Para que la gente pueda ver Miren Esos jóvenes Están Por todas partes Ellos Están Dando paseos En diversos barrios Ahí miren Esos son Dos Una pareja de esposos Que Están de visita en el país Van Van a viajar Y se Están Buscando un perrito Que se van a llevar un perrito Y fueron A esa casa De ahí Para Hacerle una foto Al perro Que padre Del perrito Que ellos Se van a llevar Y están ahí Hablaron con el dueño De la casa El dueño de la casa Entró para Buscar el perro Cuestión de que ellos Pudieran hacerle la foto Al perro Ahí Al frente Cuando el perro Se acercara Al frente Porque ellos Querían llevarse Una foto De ese perro Y estaban ellos Arlo quítame el título Para que la gente Pueda ver el video Y estaban ellos Ahí Tirándole la foto Al perro Los esposos Pasó ese motor Que ustedes vieron ahí Y lo ubicó El motor Lo ubicó El hombre y la mujer Estaban parados ahí Esperando Que venga el perro Para Hacer la foto Y Bueno Llegó el perro Comenzaron a hacer su foto Están Ubicando El perro estaba contento Para eso Y Estaban ellos Ahí Muy Concentrados En las fotos Que le van a hacer A ese perro Para llevárselo Y Estando ellos Ahí Ya usted vio Que pasó El motor Por el lugar Era donde vuelve El motor otra vez Con los dos individuos El motor Lo estaba ubicando Hace rato Ya están haciendo La foto A ese perro Ellos no se están dando cuenta Que el motor Que pasó Lo tiene ubicado Es El motor De los dos jóvenes Que andan Atracando Mirenlo ahí Como se le tiraron Esos dos jóvenes Que andan Escondiendo su rostro Son Dos Atracadores Están Azotando En los barrios De Villa Altagracia Y usted me va a decir A mí Que Aquí no saben Quienes son Todos Lo conocen Y la policía Sabe Quienes son Y saben Que son Del barrio Quinto Centenario Todos saben Y saben Y lo conocen Y la gente Lo conoce Ponme El video A donde aparecen Los dos individuos Otra vez Y Lo conocen Todos lo conocen Pero viven Tapándolo E incluso Lo conocen Tanto Que los celulares Que le robaron A ellos A esa pareja De esposo Los celulares Los dos celulares Ya Ellos Los tienen Porque Fueron Y lo buscaron Los celulares Y por qué Le recuperaron Los celulares Porque son Iphone Y no iban a poder No iban a poder Desbloquearlo Ni nada Mira como Lo trata La mujer Para quitarle La cartera Entonces Esos dos Individu Andan azotando En los barrios De Villanueva Donde está La policía De este pueblo Donde está La fiscalía Esa pareja Fue y puso La denuncia La policía Y que han Hecho No han Hecho Nada Que van A esperar Que ellos Maten A algún Ciudadano Para entonces Actuar Eso pasó Hace varios Días Y después De eso Han hecho Varios Atracos Más Los mismos Individu Por suerte Por suerte A donde ocurrió Ese Había una cámara De seguridad Y nos Proporcionaron Ese video Pero Así no Nosotros Queremos Y necesitamos En este país Una policía Preventiva Pero preventiva Es Una policía Que si hubo Un evento Que busque A la persona Que cometió Ese evento Y lo lleva A prisión No que Mantenga A esos Delincuentes Robando Y atracando Eso es Una calamidad Señores Eso es Una calamidad Son hechos Que se están Repitiendo A cada instante Y no se ve Uno quisiera Más Acción De la policía Para evitar eso Seguimos Con más De la policía 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 Gracias por ver el video.